¡Wow! Está bueno. Alfano, usted al principio no pasó y después pasó. No, porque estoy así como humilde. Viste, la pandemia me tiene como... Es otra a mí que sale, otra diferente. Me gusta escuchar. Estoy escuchando mucho más a la gente a partir de esta cuarentena. Y se me ocurrió, porque ella mencionó lo suyo, y que yo también pasé por un prejuicio feo, que es el prejuicio de que las mujeres no podemos, por ejemplo, tener una carrera de varones. Entonces, cuando yo estudié ingeniería, yo esto no lo conté, pero hay un famoso ingeniero que escribe todos los libros de estabilidad, y yo me anoté en su cátedra. Entonces, cuando toma lista, dice, Alfano Graciela, soy yo. Me dice, Alfano, ¿usted por qué se anotó acá? Y porque es tan bueno, chupa media, yo como pocas. Entonces, me dice, ¿usted no sabe que ninguna mujer aprobó conmigo? Bueno, les digo la verdad, al día siguiente fui, traté de cambiarme de cátedra, no podía, porque era la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, estaba todo hasta el mango, listo, me lo tuve que fumar durante un año. ¿Cómo termina todo este año? Yo voy a dar mi examen. Empieza a las 9 de la mañana, se da escrito, luego lo leen y te toman un oral. Yo estuve escribiendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 menos cuarto de la tarde. No fui al baño, no tomé agua, no me pasó nada. El ingeniero leía lo que yo escribía, miraba que estaba bien, rompía así, lo tiraba y me daba un tema nuevo. Y cuando salgo me dicen, Rubia, ¿aprobaste? No, me hizo pelota, me tuvo 10 horas, me preguntó cualquier cosa, le contesté cualquier cosa. ¿Y? Abro la libreta, tenía un 8. Muy bien. Mis amigos me dicen, ¿aprobaste? Bien, pónganse a hacer la ecuación. A ver, no sé cómo la pegué, yo creo que ahí ya empecé a leer la mente, ¿viste? Porque fue el cansancio. Bien, bien.